Un saludo cariñoso a ustedes queridos amigos, queridos cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús, que nos siguen en las redes de Cristovisión y que nos siguen en las redes de Padre Ramón. Sus aportes, sus comentarios, el cariño que le ponen al orar y participar en este video, se los agradezco en el alma. Hoy celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz. Nació en 1694 y murió en 1775. De joven ayudó a su padre en el oficio de mercader. Luego después fue un movido profundo de perfección. Renunció a todo, a las riquezas, se dedicó a servir a los pobres y a los enfermos. Y se juntó con varios compañeros fundando una orden. Se ordenó sacerdote y se dedicó al bien de las almas. La congregación que él había fundado ejerció la actividad apostólica mortificándose con duras penitencias y murió en Roma el día 18 de octubre de 1775. San Pablo de la Cruz ruega por nosotros. Lucas 12, 39 y 48. Jesús le dice esto. Coloca un ejemplo muy sencillo de la vida diaria. Si un padre supiera a qué hora va a venir un ladrón a la casa a meterse, estaría pendiente y no lo dejaría entrar. Así también en la vida diaria, si uno estuviera muy pendiente y atento a su camino de perfección y el camino de perfección de su familia y de los otros, se daría cuenta cuando viene una amenaza inminente, algo que le va a hacer daño a su vida, a su familia y no lo dejaría entrar. Esto es bien importante para hoy, porque hoy también a través de los medios y a través de malas influencias pueden entrarse cosas que dañen nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. Y no hay que dejarlas entrar por más que sean carameleros, decimos en Colombia, o sea que entren con cara bonita y buen discurso, pero terminan destrozando la estructura profunda de nuestra familia, el concepto de hombre, de mujer, de vida y muchas cosas más. Entonces hay que estar también con los ojos abiertos y ser capaces y ser valientes, decir esto si no entra a mi vida, esto si no entra a mi casa, esto si no lo acepto en mi país. Que el Señor nos dé esa parresía, se llame, esa fortaleza, ese valor para rechazar lo que no nos sirve. Bendícenos Señor, ayúdanos, protege nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, danos salud y prosperidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, reenvía este video.